La Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico llevará a cabo el 11º Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación el 13 y 14 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia de la ciudad de Morelia. En este sentido, se informó que el próximo viernes 26 de agosto cierra el registro de ponencias para quienes deseen participar en el 11º Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los objetivos del Congreso son impulsar la investigación y el conocimiento, así como promover la cultura científica, tecnológica y de innovación entre los jóvenes de nivel licenciatura, ingeniería o técnico superior. Los ejes temáticos de las ponencias giran en torno a investigaciones en las ciencias básicas y áreas prioritarias de la ciencia, la tecnología e innovación para el desarrollo del Estado. Quienes deseen participar en este Congreso deben tomar en cuenta que sus propuestas sean originales y la formación sobre alineamientos para cada modalidad, así como formatos establecidos para presentación de los trabajos, se encuentran en la página oficial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado. El Congreso se dirige a investigadores, tecnólogos, innovadores, vinculadores, divulgadores, académicos y estudiantes de nivel superior, centros de investigación, empresas y organizaciones no gubernamentales, así como a generadores de conocimiento.